¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos sobre el bono para jubilados, ¿para quién es y de cuánto sería? Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. ¿Recordás suscribirte a nuestro canal? Así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES, Fernanda Raberta, anunció el aumento del 5% para jubilados y titulares de asignaciones familiares. Ese incremento se verá reflejado en los haberes de diciembre, por lo que la jubilación mínima quedará en 19.035 pesos. También cobrarán con aguinaldo. ¿Habrá bono para jubilados? Los 7,1 millones de jubilados y pensionados cobrarán en diciembre con aumento y aguinaldo. El calendario de pagos de diciembre de 2020 aún no ha sido confirmada por la ANSES, pero se estima que comenzará su estapa fuerte el día 10. En diciembre la jubilación mínima será de 19.035 pesos al aplicar el aumento del 5% sobre los 18.129 pesos que se abonan en la actualidad. Con el aumento anunciado más en medio aguinaldo, la mayoría de los jubilados y pensionados van a estar cobrando unos 28.500 pesos en diciembre, dijo Raberta. Durante este año se otorgaron dos bonos de 5.000 pesos y uno más de 3.000 pesos. El pago de otro bono extra en diciembre aún está en análisis por parte del gobierno. De resolverse afirmativamente, el mismo podría ser de unos 8.000 pesos exclusivo para los que cobran la jubilación mínima. Resta saber además si se otorgaría junto al pago de los haberes y el aguinaldo y si será en una o dos cuotas. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!